Con huéspedes de más de 90 países de entre 30 y 50 años, el Hotel Islip ofrece un concepto nuevo, seguro, confiable y cómodo para quienes decidan hospedarse dentro del aeropuerto de la Ciudad de México. Se trata de cápsulas de descanso que ofrecen hospedaje inteligente y pueden ser rentadas por noche o por hora. La idea es proporcionar un área de descanso segura y limpia para cualquier persona que requiera estar un espacio de tiempo aquí en el aeropuerto. Ha sido bien recibido en todos los niveles, en todas las edades y en todas las nacionalidades. El hotel tiene dos dormitorios, cada uno tiene 40 cápsulas, todas ellas son de uso individual. Tenemos un área de lockers y de resguardo de equipaje para que el huésped pueda dejar ahí sus efectos personales. Y tenemos un área de baños, regaderas y doble usas. Realmente lo inteligente no es el hospedaje, sino el huésped. El huésped escoge quedarse con nosotros porque sabe que en el corto espacio de tiempo que va a estar en el aeropuerto no va a usar el gimnasio, ni el business center, ni las salas de juntas de un hotel tradicional. Es inteligente porque paga por lo que va a usar. Si quiere estar tres horas va a pagar por tres horas, si quiere estar toda la noche o va a estar toda la noche. Y no va a pagar por espacios que no usa, va a pagar únicamente por lo que es el espacio donde duerme, el baño y el locker. Con un concepto japonés que cuenta con internet, televisión, descanso con memory form, luz de relajación, entre otras amenidades. Nos encontramos con el concepto de hotel cápsula japonés, que aunque lleva 40 años funcionando dentro de Japón, ha tenido muy poco éxito fuera de ese país. Y en Japón, hasta hace muy poquito tiempo, solamente había un hotel cápsula en un aeropuerto, que es en el aeropuerto de Narita, de Tokio. Este fue el segundo hotel cápsula en aeropuertos en el mundo. El concepto es muy viejo, pero es muy diferente y muy poco amigable para el viajero occidental. Nosotros lo que hicimos fue una adaptación del concepto de cápsula japonés. Trajimos las mismas cápsulas de Asia. Las instalamos en México, pero el funcionamiento es mucho más amigable para el viajero. Este es un proyecto hecho por mexicanos. Todos los inversionistas somos mexicanos. Nacimos, estudiamos y vivimos aquí. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.